Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia admite que habrá que negociar con Ucrania mientras Cube se prepara contra reloj para el invierno. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La invasión rusa en Ucrania parece no vislumbrar el fin, aunque sí se han empezado a dar los primeros pasos. Rusia ha admitido la necesidad de llegar a un acuerdo en el conflicto, si bien se resiste a ceder y mantiene sus condiciones mientras Cube se centra en los trabajos de restauración de las infraestructuras dañadas para evitar que sus ciudadanos se queden sin luz y sufran las consecuencias de las bajas temperaturas durante el invierno. Al final habrá que negociar, reconocía este viernes el presidente ruso Putin durante una rueda de prensa en la capital, Kyrgyz. A la vez, afirmó que todos los participantes en las negociaciones tendrán que estar de acuerdo con la realidad sobre el terreno. De una forma u otra, todos los participantes en este proceso tendrán que estar de acuerdo, manifestó Putin, quien ha afirmado en varias ocasiones que esto significa que Ucrania tendrá que aceptar tanto la pérdida de Crimea como la de regiones de Kherson, Saporilla, Donetsk, Lungask, anexionadas por Moscú. Cube ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a esas demandas y ha condicionado el inicio de cualquier negociación a la salida de tropas rusas del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Creo que el origen de la problemática interna de Ucrania es, como ha pasado no solamente en el caso de la antigua URSS, sino de muchos imperios, la transformación de un régimen político con una realidad territorial y con unas unidades políticas creadas ad hoc dentro de ese sistema político, cuando se quiere transformar o se ve obligado a transformarse, hacerlo de la manera en que lo hizo. En esa realidad, junto con el bagaje político y la trayectoria política que ha tenido Ucrania en el siglo XX, que ha sido particular históricamente, Ucrania juega un papel muy importante dentro de la historia también ligada a Rusia y de Europa, pero sobre todo, digamos, en el siglo XX por las diferentes ocupaciones, tanto nacionalsocialistas alemanas como de la URSS. Entonces, esa política, esos avatares políticos, mejor dicho, del siglo XX, son los que enmarcan, cultural y políticamente, lo que posteriormente cuando se quiere transformar la URSS en otra cosa, quedan sin resolver. O se resuelven de una manera, digamos, junto con otros países, como, bueno, por ejemplo, ahora no entra el caso, pero Yugoslavia, etcétera, etcétera, resueltos de una manera, pues que producen cierto desasosiego en diferentes colectivos sociales. Esto, desgraciadamente, se utiliza y se ha utilizado políticamente para exacerbar una serie de aspectos, como digo, culturales, modo colectivo de vivir, que está determinado por la historia en la mayoría de los casos, en los que la cultura, la lengua, la religión, etcétera, etcétera, es enfrentada con otros ciudadanos, con otra, con otro, digamos, otras sensibilidades, otras variaciones culturales dentro del mismo, la misma región, el mismo territorio de Ucrania y ha sido utilizado. Efectivamente, Ucrania ha sido un país que desde la caída de la URSS ha estado bajo la influencia, la influencia rusa, es clave para la economía rusa y para la política rusa, y anteriormente también, pero sobre todo a raíz del año 2014, cuando, bueno, lo que todos sabemos que sucedió con Yanukovic, etcétera, las elecciones, se produce el Euromaidan, se produce ahí, yo creo que está prácticamente ya acreditado que hay una injerencia internacional, o por lo menos, si se quiere, un interés internacional y unas confesiones, incluso por parte de agentes políticos, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, en ese momento hay preguntas que todavía hoy en día no se han resuelto sobre qué pasó exactamente con el Euromaidan, pero ahí es donde se inicia, digamos, de facto, el conflicto ya sobre el terreno, el conflicto armado, estalla una guerra civil en el seno de Ucrania. Como digo, hay unos antecedentes políticos, culturales y sociales, esos antecedentes son aprovechados, desde luego de manera interna, por la ambición política, que siempre es lo que guía la acción del poder en diferentes aspectos, Rusia lo hace a su favor y la Unión Europea y Estados Unidos lo hacen al suyo, hasta que, en cierto momento, bajo un contexto de gran inestabilidad y de una fractura social en Ucrania, se provoca ese conflicto. Ese conflicto lleva desde el año 2014 hasta hoy de manera ininterrumpida, con Ucrania dividida y en una guerra civil y se ha llegado, digamos, a un punto en el que se ha seguido una política que ha sido de manera ininterrumpida, advertida y, digamos, puesta sobre el tablero por los propios agentes de Estados Unidos. Recordemos los cables del entonces embajador William J. Barnes, hoy director de la CIA, al entonces presidente George W. Bush, en el año 2000, creo que son del año 2008, los tengo por ahí. Recordemos los informes de la OTAN del año 2001, cuando Rusia pide entrar en la OTAN. Recordemos los informes de la RAN Corporation, que hoy en día se pueden seguir consultando en su página web, estén en Rusia, competing from adventurous ground, creo que es el título. Esos son los puntos que dentro de la política norteamericana no se han querido tocar y el propio secretario de Estado actualmente, Anthony Blinken, en una entrevista dice que Estados Unidos hasta ahora ha habido cosas que no ha querido hacer, precisamente sabiendo las consecuencias que se iban a provocar y llega un momento en el que la política y la pérdida de hegemonía económica y, sobre todo, desde el punto de vista de hegemonía, de control político en el mundo frente a China, obligan a adoptar esas medidas. Y eso es lo que ha hecho, pues, el aprovechamiento del conflicto ucraniano, estallado como del año 2014, en la tesitura que nos encontramos trágicamente hoy en día. Obviamente sabiendo y entendiendo que en política tocar los intereses del adversario siempre tiene reacciones y, en este caso, pues provocando una desacertada y desgraciada acción por parte de Rusia en suelo ucraniano, que difícilmente, difícilmente vamos a poder ver solucionada. Bueno, pues, vamos a ver. Yo, en parte, estoy de acuerdo en cosas que ha dicho Rubén, en el sentido de que, efectivamente, podemos llevar esto, en fin, todo lo atrás que queramos. Rusia, desde, y voy a decir, desde el principio de su constitución como Estado o como reino, ha tenido la necesidad de expandir sus fronteras para tratar de proteger lo que ya llamo el núcleo principal de Rusia, que es aquello, todos los territorios y todas las ciudades que se embarcan alrededor de Moscú. Y esto lo hemos visto desde tiempos, podríamos decir, que inmemoriales. Es cierto que la caída del imperio soviético produció un problema político que, en cierto modo, en términos legales, ellos mismos se habían producido. Es decir, la jugada de los bolcheviques antes de la revolución de octubre del XVII de tratar de exacerbar los sentimientos nacionalistas para debilitar al imperio ruso, al imperio de los tares, al final se les vuelve en contra cuando el experimento soviético no tiene futuro. Acaba agotándose, en gran medida, por sus propias dinámicas económicas y también por los errores de política internacional, por ejemplo, el error de la invasión de Afganistán en los años 80 y en el momento en que se derrumba o colapsa en términos políticos económicos el sistema soviético, es verdad que el futuro o la forma en la que trata de hacer la transición económica y política Rusia es desafortunada para sus intereses. Tan desafortunada que muchos Oblast y muchas repúblicas soviéticas juegan la baza de la independencia porque estaba la constitución rusa. Y ahí, bueno, se producen muchos, cómo decirlo, acontecimientos poco claros, con grandes intereses por parte de oligarquías que llevan como resultado la pérdida de una gran cantidad de territorio para Rusia. A partir de ahí tenemos el caso, por ejemplo, ucraniano. Ucrania fue uno de los focos, por ejemplo, de atención de Lenin en su momento, precisamente para exacerbar sentimientos nacionalistas. También la propia evolución histórica de esa república socialista es notable, por ejemplo, el regalo de Crimea. Todas estas historias que hemos escuchado es verdad que producen una situación de hecho, en términos jurídicos, que es realmente peculiar. La pérdida de un espacio geográfico que era imprescindible para el imperio ruso porque le defendía en gran medida de la Europa Occidental, de la cual Rusia siempre ha tenido razones para desconfiar. Al fin y al cabo, Europa les ha invadido de forma regular desde el siglo XVIII. Y por otra parte, también les permitía tener el control del Mar Negro, que no olvidemos, es una zona especialmente importante para Rusia porque Rusia no tiene acceso a mares cálidos y por ahí es donde tiene la posibilidad de poder acceder al Mediterráneo. Entonces, es verdad que esa situación, de hecho, se produjo. Pero también se produjeron una serie de acuerdos por los cuales se trataba de plantear que la situación de Ucrania permaneciera neutral hacia el futuro. Ahí tenemos el protocolo de Budapest, por el cual Ucrania cedió sus armas nucleares a Rusia con la promesa de que Rusia siempre protegería o respetaría su integridad territorial. A partir de ahí podemos hacer muchas disquisiciones sobre todo lo que ha ocurrido. Yo creo que esta vía principal de explicación es la que está en la cabeza de Vladimir Putin cuando decide organizar esta operación. Operación que ya se había anunciado el año anterior, en abril del año 2021, con la acumulación de tropas en la frontera de Ucrania. La operación que consistía en tratar de dominar por la fuerza la política y el territorio de Ucrania. Con una operación realmente fulgurante que le permitiese cambiar el poder político en Ucrania para... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.